Hoy es un día especial Como todos lo podemos ver Cumpliste tus quince años Muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar Bailar ya tu primer vals Quinceañera 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 Que va sonriente a enfrentar Por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera 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 Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Ya se hicieron escuchar La vida florece Para dar cabida a otra etapa Más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis Por tu mayor felicidad Quinceañera 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 Que va sonriente A enfrentar A enfrentar Por primera vez Por primera vez Con tu papel De adolescente Quinceañera 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 Es tan difícil en verdad, te deseamos la dicha siempre. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel. Quinceañera, 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 muy buena suerte porque la vida es tan difícil en verdad, te deseamos la dicha siempre. Quinceañera